6 y media y el otro a las 12 no tenemos un intermedio si además a las 12 llegamos para el otro y claro el sábado a las 6 y media de la mañana llegamos a las 9 no se que voy a hacer si voy a ir con ustedes voy a estar en medio de la noche no yo siempre me voy a la noche los vienes a la noche acá hay un horario a la noche 8 menos parte de la noche y si no 3 y media no tiene nada vale joder mucho pero 6 y media es una locura si si no 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 pero es un extremo bueno si no no encima si que bajas antes de hacer huevo hacer huevo no no el micro la ultima parada es Belgrano y es una antes de Belgrano si es a 15 km antes de llegar a Belgrano ah bueno si me quedo dormida no pasa nada si caminas no van a mi casa ah claro 15 kg nada se quiere decir no yo les puedo preguntar a nadie como hacer para irse pará vos te irías el sábado no bueno mañana cuando no hay opción el tren ya no pasa nada ay lo que me gusta es eso porque si no vamos a las 12 llegamos a la hora no llegas a la hora igual llegamos bien si claro así hola llegas como a las 3 igual no claro el asado frío igual igual estoy con los otros no bueno será cuestión de bueno yo porque va muy cómodo porque si ella se va a hablar si y mañana va más tarde ¿es el sábado? si si ¿para qué? por cierto para mañana aquí y quiere estar adelante ok